Aquí también. Listo. Ya. Bien. Oremos. Padre nuestro, tú eres quien nos bendices, nos guías por medio de tu palabra, tu Espíritu, Espíritu Santo, que está ahí, Señor, con nosotros, el paracleto. Señor, cuida nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, y que hablemos y comprendamos todo para la edificación del reino tuyo, la madurez, el crecimiento, y que podamos ser usados para extender tu obra, tu reino aquí en la tierra. Señor, sé tú el maestro, y enséñanos. Oramos así estos minutos que vamos a tener contigo, Señor, que sean de provecho. Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Este. ¿Todo bien? ¿Ya lo vieron? Muy bien, entonces. Ya. Lo tengo agendado. Listo. Listo. Muy bien. Ya. Están anotando. Vamos a pasar la voz a todos. Y. Vámonos. Empezamos, Cristian. Vamos, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión, me ha tocado exponer sobre la vida de Juan a Juan Marcos según el libro de los hechos. Bueno, voy a hablar una buena parte de mi traducción, que dice, Juan Marcos, su vida ha sido señalado únicamente como el autor de primeras citas, ¿no? En el siglo segundo. Sin embargo, su nombre no se menciona asesínicamente en el libro, sino que es una historia de redención que él lleva, ¿no? Bueno, pasando al autor, ¿quién fue el que escribió el libro? Acá, como lo ve, el mismo, Juan Marcos es el mismo autor que escribió el Evangelio en Roma en los años sesenta y cuatro y setenta después de Cristo, ¿no? Y la mayoría de sus eruditos tienen la hipótesis de las fuentes, ¿no? Que la firma del Evangelio de Marcos fue el primero. De acuerdo a esa hipótesis, los autores de los evangelios, tanto como Mateo y la de Lucas, son utilizados entonces por Marcos, que además de otras fuentes, se utilizaron para escribir evangelios individuales. Por eso en la Biblia lo conocemos como cuatro evangelios. Cada uno dice, narran diferentes historias, ¿no? Y en los estudios coinciden que el Evangelio de Juan fue escrito por el último, último, y también mediante su uso de tradición y sus diferentes testimonios. Fue una de las mayorías de estudios que coinciden con el autor de Lucas, que escribió exactamente también los hechos de los apóstoles. Los estudios sostienen que los libros, que estos libros, perdón, constituyen dos mitades de una sola obra, desde Lucas, con hechos. Justamente hablando, cada evangelio es un anónimo. Quiere decir que cada evangelio narra su propia historia. Pero está demostrándose primero, empezando por Marcos. Ahora, pasamos a su biografía. Biografía de Juan Marcos. Este nombre se depila así, pues, el verdadero nombre que era Juan, y su sobrenombre era Marcos. Según como lo encontramos en Hechos 12, 25, relata que era la gente, no más lo conocían como Marcos, si no lo mencionaban mucho a Juan. Y su madre, con respecto a ellos, que se llamaba María, según Hechos 12, 2, era un, lo puse ese nombre porque era muy común en ese entonces, ya que la madre de Jesús también se llamaba así. María, no solo había ese único paración con la madre de Jesús, también se encontraba una mujer llamada María Magdalena, otra mujer llamada María, María, madre de Jacobo, que se encuentra también en los libros de Marcos, 6, 1. Su vida, perdón, que Juan Marcos vivió en Perú también durante mucho, durante el tiempo que comenzó a iniciar la iglesia, en los tiempos de, era de, en los tiempos de su sobrino con Bernabé, uno de los colosenses, en Colosenses 4.4, dice que él, en Bernabé, fue un hombre muy respetado por el pueblo, y uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, que era más conocido por parte de Juan Marcos como su sobrino. También podemos, le podemos decir que, pasando el tiempo así, según la biografía, Marcos dice que tuvo un tiempo liderando en su evangelio, y llegó el momento que había abandonado el primer viaje que tuvo al regresar a Jerusalén, por lo que Pablo se llevó, se negó a llevarle a Marcos durante el segundo viaje que iba a tener, ¿no? Y Bernabé con Marcos, en ese entonces, Bernabé y Marcos administraban en Chipre, según en Hechos 15, 38 al 40, en relación a que Pablo estaba, estaban reconciliando, ¿no?, ante ellos, el primer encarcelamiento romano, ¿no?, y también se solicita que la presencia de Marcos fue al final de la vida de Pablo, según cuenta uno de los libros de 2 Timoteo 4.11, ¿no? Marcos también, por otro lado, sirvió tanto a Pedro como a Pablo, que fue muy conocido como el fundador de las múltiples iglesias en el norte de África, particularmente en Alejandría, hasta llegar a su muerte, que fue en el año 68 después de Cristo. Contesto histórico. Primero, hablamos de la audiencia de Marcos, ¿no?, que identifica, no solo menciona en el libro en sí, sino también se puede, sin embargo, se extiende, perdón, evidencia externa está como una interna ayuda para proporcionar información sobre el tema, ¿no?, que las tradiciones más antiguas, que son asociadas con Marcos, son el hecho que el escritor fue envasado a las enseñanzas de Pedro, ¿no?, que estuvo durante ese tiempo en Roma. En el libro también se proporcionan varias enseñanzas en forma de los dichos o cuentos con tradiciones adrupadas, de una creación a la siguiente. El Evangelio de Marcos, podemos decir que se basa también principalmente en lo que Pedro lo enseñó a Marcos, según el tiempo de vida que se tenía. Por otro lado, también podemos hablar que la audiencia de Marcos crecía rápidamente de más allá en Roma. Marcos llevó su Evangelio hasta el norte de África. Su trabajo probablemente también incluyó en otros Evangelios, como Mateo y Lucas, que también fueron los que parecen ser escritos por él mismo, ¿no?, y por sus propias fuentes en los Evangelios. La fecha de que fue escrito en su libro. Bueno, lo más probable es que el libro haya sido escrito en los años sesenta después de Cristo. Tanto como Pedro y Marcos se encontraban administrando en Roma, ¿no?, en toda la ciudad. Y también fue antes de la muerte de Marcos, que en los años sesenta y ocho después de Cristo, hubieron, algunos sufrieron una fecha aún más temprana para el Evangelio de Marcos, que alrededor de cuarenta o cincuenta años después de Cristo, habían casos más probablees que Marcos sea el más antiguo de los cuatro Evangelios que conocemos, ¿no?, por el mismo hecho que sus libros fueron más, un tiempo más antes de que él haya sido llamado como uno de los Evangelios. Entonces, también, en breve resumen, se puede decir que el relato que lleva su nombre escribe a un espíritu observador y ágil. Y vamos a eso, que no solo en Marcos se puede destacar el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar en la mechedumbre. Entonces, eso hace referir que Marcos, tanto como joven, como el cántaro del agua que indicó a los discípulos de Jesús, había sido, era un seguidor de Jesús cuando, aún cuando Jesús fue arrestado, que también huyó, ustedes no al Pedro, dicen que huyó en esa vez, huyó al ver perdido su sábana que cubría a Jesús, ¿no? Y eso demuestra que tanto Juan Marcos tenía mucho aprecio por Jesús que estaba al tanto de él, ¿no? También podemos leer en según Hechos 12.25 que menciona el inicio de su actividad evangélica junto a Bernabé y Pablo, ¿no?, cuando regresaron a Jerusalén. Es un relato donde Juan Marcos inicia su evangelismo. También, por otro lado, en Hechos 13.4 al 5, se dice que participó en el primer viaje misionero, pues también Pablo y Bernabé, que junto a ellos formaron la iglesia de Alejandría, ¿no?, y que establecieron su escuela cristiana en los años 68, probablemente en una muerte natural. Ahora, en todos estos versículos de Juan Marcos podemos resaltar estos dos versículos claves que son Hechos 12.2, que, bueno, relata que los primeros años de Marcos nos ayudan a comprender la importancia de la crianza de un niño, ¿no?, en el temor de Dios. Eso quiere decir que a qué persona, en este caso niño, si queremos que sea más conocido por los caminos del evangelio, podamos inducirlo al conocimiento bíblico de las palabras, ¿no?, desde muy pequeña hablarles, criarlos, desde muy para conocer las escrituras, y también para rescatar desde muy pequeño su fe y pueda saber cómo instruirse en los caminos del Señor. Y en Hechos 12.25 también resaltamos que Juan era un, en ese entonces, su nombre era un judío, y Marcos, en el latín, Marcus, era su sobrenombre, su sobrenombre, pero en romano, que también era muy conocido. En cambio, durante el tiempo también, así, Juan Marcos tuvo cambios profundos. Con eso quiero decir que él tenía varias diferencias para poder que lo reconocieran, ¿no?, y poder tener esa habilidad de poder evangelizar. En este caso, el primero, una de las, de sus cambios fue que Pablo da indicaciones a Timoteo para tener consigo mismo a Juan Marcos, que se había convertido a un cristiano útil, según lo comentan en Segunda de Timoteo 4.11, ¿no? Y también en Colosenses 4.10 podemos decir que dice también que Pablo pide a los hermanos de Colosa que reciban a Juan Marcos como de mejor manera para que tenga esa, no tengan dudas de él, para que pueda ser creído, o sea, podía ser creído en todos los viajes que iban a tener. También en Filemón 24, podemos decir que Pablo menciona que Filemón, que Pablo menciona, claro, que a Filemón, que Juan Marcos era uno de sus colabores más cercanos, que estaba al tanto de él, que lo apoyaba y tenía esa confianza mutua en él, tanto en lo laboral como en lo sexual. En primera de Pedro 5.13 nos relata también que el apóstol Pedro, más allá de que era socio de Juan Marcos, él lo trataba como un hijo espiritual. Le enseñó profundamente las escrituras hasta el punto de llegar a madurar en su área espiritual. Y finalmente podemos tratar que Juan Marcos fue el escritor, el mismo escritor como mencioné al principio del mismo nombre del libro del Evangelio de Marcos, y fue uno de los cuatro evangelios en el tercer escrito. Y ahora, que también se menciona, como conocemos, en los cánons bíblicos, en la lista, que son la lista de los libros citados por iglesia, en iglesia, perdón. Pasamos, durante el tiempo pasamos, llegamos a su muerte de Juan Marcos. Bueno, según los hechos, Juan Marcos, un escritor a mediados del siglo IV, hace referencia a que Juan Marcos fuera arrestado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello después de haberlo llevado a la cárcel, y al día siguiente lo vieron a aplicar el mismo castigo, hasta que llegaran a que fallezca, los años 58 después de Cristo, en Alejandría. Bueno, ahí, leo, para referenciar esta parte, en Hechos 12 del 1 al 5, hace una breve introducción que, ya, ahí relata todo la muerte y el encarcelado con Pedro, ¿no? Que estuvo ahí, Juan Marcos, que también, habiéndose, en el versículo 4, lo relata también que estaba tomado preso, ¿no? Y le puso en la cárcel entregándole como cuatro grupos de soldados, para que lo puedan, se podría decir, insultar, y puedan, este, discriminarlo más, poder así llegar a matarnos. Este es uno de los versículos más resaltantes. Ahora, en Juan Marcos podemos resaltar como una, nos resalta Juan Marcos sobre una historia de redención. Gracias a esta historia podemos aprender de los errores que llegamos a cometer como personas, y más que nada como Hijo de Dios, de poder arrepentirnos, y alguna vez hemos cometido un error ante un hermano propio, o una persona, aún no siendo creyente, nos podemos arrepentir, no solo con él, sino con el Señor, para que no llegara a cometer otro, otro, llegando al extremo, otro error más grande, pueda ser recordado ante los ojos de Dios. También, otro que podemos rescatar es que, nos ayuda a agradecer las buenas oportunidades que Dios nos brinda, en qué forma, que también, tenemos, nos representan varias cosas, que no mucho tiempo, que mucho tiempo no hayamos tenido, y que lo dejamos pasar, y aún nos siguen llegando, tenemos esa oportunidad de poder realizar cosas buenas ante el mismo hermano o hermano, o ante uno mismo también, para poder tener esa comunión bien con el Señor. Y no, y por último, no quedarnos atados, en el pasado, o de las más altas decisiones que podamos tener, en qué forma, que podamos realizar cosas, pensando que el Señor no nos está mirando, pensando que no van a decir nada sobre mí, pero no tiene que tener en cuenta que el Señor siempre nos está mirando. Por eso, acá les pongo una breve frase, que dice, Dios en su gracia, no nos permite continuar la vida que viene de una manera correcta, y más madura, que antes. Eso es lo que resalta estos cuatro, estos tres, según la historia de la religión. Por otro, ya para ir, ya por finalizar, voy a hablar sobre el consejo de la historia de Juan Mar. El primero, Juan Marcos, en realidad, en una parte, es una cimenta, en sus primeros años, en 10, ¿no? Y un hecho de dos, es el de los pasajes principales. También, que Juan Marcos fue un colaborador, y respetado, ante toda la... que Juan Marcos, es un hecho de dos, que Juan Marcos, que Juan Marcos, que Juan Marcos, quien se menciona ahí parecía que él tenía consigo mismo de poder planificar todo lo que había hecho en su obra, o sea él se daba cuenta como realizaba según a su historia como redactaba su vida propia en base a sus cartas y también otro que fue un marco con una actitud diferente e incorrecta al mismo tiempo cuando cambió su manera de ser cuando puede haber sido desechado por las demás personas según Hechos 15, 39 por otro lado también Juan Marcos cambió un cambio rotundo en su vida ahí como en 2 Timoteo y por los 20 podemos relacionarnos que es considerado como un hijo espiritual como anteriormente también lo mencioné que fue el mismo que escribió el libro del Evangelio y ahí se podemos rescatar que Juan Marcos pasando por esa vida de cambios tanto como de haberse negado de haberse fortalecido después por haberse arrepentido por haber cometido ese error llegó a ser un hijo espiritual estando en el Evangelio es decir que Juan Marcos fue llamado el Evangelista y ese es uno de los pasajes también uno de los más importantes que tenía Juan como Juan era también un Evangelista fue de mano derecha Juan Marcos del Evangelio y eso fortaleció más su vida espiritual bueno eso sería todo gracias ya pasó se le escucha perdón nada pregunten a Cristian con respecto a la vida alguna duda adelante ¿qué significa Juan? bueno escúchate cortado mi disculpe ¿qué significa digamos Juan a quien estamos refiriendo ¿no? bueno en el libro de Juan su significado era que un hombre fiel a Dios ¿no? más allá a ver como le explico de ser servidor todo eso también tenía esas cualidades de ser fiel a Dios que proviene como bien claro me se necro en una de las palabras es un hombre un hombre más allá de ser popular ahora en el mundo en el mundo se pasó a ser muchos como ejemplo como en esta parte es más reconocido no me chamulies directo no no si déjeme verdad Dios es Dios es ¿qué? Dios es bueno Dios es misericordioso es grato eso significa Juan ¿no? ya Marcos bueno no tenemos es como algo de hebreo de romano ¿no? bien a ver otra pregunta chicos en el capítulo 12 de Hechos ¿qué has escrito ahí en tu PPT? ¿el versículo clave? yo lo he considerado como versículo clave ya ya ¿qué dice ahí? bueno en Hechos 12 dice acá 12 12 dice y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando eso es eso como yo lo ya cuando hablaste de su muerte ya ahí hablaste de Hechos capítulo 12 también 12 en el versículo 25 bueno ahí lo puedo relacionar yo con Hechos 12 12 porque hace relación el tiempo de vida que tuvo Juan Marcos que también en base a nosotros nos ayuda a poder comprender la importancia y crianza que tuvo él desde un niño con el temor de Dios y también menciona que podemos rescatar la fe de su madre que fue instruido fue instruido a Juan Marcos en los caminos de Dios y esa es una base fundamental para nosotros a ver este ya que que cosa te impactó a ti de Juan Marcos ah ya lo que más me impactó a mí de Juan Marcos es su forma de vida su cambio de vida antes de no haber sido este como se llama respetado no haber sido valorado por los demás tuvo que cambiar su metodología de vida para que pueda pueda ser considerado por ante la gente ¿no? y poder así ante los ojos tener esa buena confianza para así poder evangelizar y que todos lo crean por medio de él que el Señor está en medio de todos ellos más que nada rescato ahí la confianza y la la confianza claro y la misma esa misma necesidad que tuvo Juan Marcos para poder llegar a la zona bueno si se desaniman como Juan Marcos tranquilo hay segundas oportunidades ¿ya? pero una vez que Pablo con Bernabé quieren llevarlo ya ¿no? al segundo viaje misionero y ¿qué dice Pablo? ya no no lo llevo ¿no? no, no lo llevo ¿y quién la tomó? ah déjame parado ah lo tomó hubo dos viajes hubo dos viajes misioneros uno ya no quiso llevarlo Pablo entonces se va con otro viaje misionero Juan Marcos uno tuvo paciencia para disipularla llevarla entrenarla y eso necesitamos nosotros también que alguien esté a nuestro lado desafiándonos y gracias al mentor de Juan Marcos tenemos dos grandes escritores uno fue Juan Marcos que escribió el libro de Marcos y el otro fue Pablo 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 gracias a ese mentor de Juan Marcos que dijo ya no lo no lo quieres llevarlo ya tampoco pero yo voy con mi sobrino adoptemos un sobrino para disipularlos y ayudarles a caminar por fe día tras día bien ¿dónde nos hemos quedado? ¿en qué capítulo? háganme recordar vamos Jorge ¿en qué capítulo estamos? ¿en qué capítulo estamos? no recuerdo postar el video 16 pastor 16 16 hemos terminado ¿no? no vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar el 16 wow creo que sí creo que hemos terminamos hemos hecho corrido nomás pero ya vamos al 16 vamos al capítulo 16 ya a ver a ver a ver cómo cómo puedo ver acá ya el 16 16 16 ahí estamos estamos muy bien ahí aparece Timoteo ¿no? Timoteo se une al equipo Pablo lo circuncidó debido a que era en parte judío a fin de no ofender innecesariamente a los judíos o sea Pablo lo circuncida no porque tiene que ser salvo no era necesario ya se había dado en el capítulo 15 que se vaya que a los gentiles no se les obligase ¿no? pero él mismo la circuncida de Pablo es porque él tenía un ministerio entrar en las sinagogas entonces él no para no causar molestias a otros que siendo una o diríamos un uno que está un apóstata sino que quiero que seamos vistos aceptados y que él ha sido circuncidado ¿no? en Troas el Espíritu Santo les impide predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia esto me encanta este pasaje porque filipenses ya filipenses ahí en filipenses hay un grupo de mujeres orando cerca del río y cerca de ese río estas mujeres están orando y y Dios responde a las oraciones y Pablo es impedido por el Espíritu Santo y también ve una visión que aparece un varón ¿no? y le dice pasa Macedonia y ayúdanos pero cuando vayan a Filipos la capital de Macedonia Filipos entonces no encuentra a un varón si no encuentran a una a mujeres orando ¿no? pero qué lindo qué lindo es este capítulo podemos ver acá el Espíritu Santo les impide a predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia notamos que la necesidad sólo no constituye en sí misma el llamamiento podemos también decir que ellos no intentaron anticiparse a Dios acababan de llegar procedentes del este y se les había impedido que marcharan al sur o al norte y ellos esperaron encontrar la perfecta voluntad de Dios no es siempre lo más sencillo del mundo pero una vez que le hemos hallado es la mayor bendición por eso pedid Mateo 7 la regla de oro Mateo 7 7 pidan la dirección pidamos la dirección porque a veces nosotros queremos seguir nuestro camino yo también cuando salí de Pucallpa dije me voy a mi pueblo me voy a Cajamarca pero la voluntad del señor es que me traiga por acá a Oxapampa no y aquí estoy todavía hasta hasta acá nomás empiece a ver situaciones o diga ya hasta acá nomás también no tercero estando en Troas Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le suplica pasa a Macedonia y ayúdanos y cuarto dice el equipo evangelizador sale inmediatamente para Macedonia obediencia obediencia no ellos no tenían todavía la palabra escrita la revelación perfecta de Jesucristo o la palabra entonces Dios le habla por medio de teofanía o sea por visión ¿no? de un ángel a ver Filipos el otro párrafo encontramos este famoso capítulo recoge la conversión de una mujer de negocios de una joven endemoniada y de un carcelero ahí está la mujer de negocios aquí ¿a quién le ha tocado hacer el estudio de Lidia? acá tenemos unas cualidades fiel a Dios mujer de fe adoradora trabajadora sabía escuchar decidida hospitalaria generosa servidora de Cristo ¿no? mientras iban a la oración también encuentran una chica endemoniada y esta chica sabe por los demonios quién es estos hombres y entonces ella le dice a ellos escuchenlo a ellos no van a hablar de la salvación pero ya día tras día ya molesta ya y entonces Pablo como hizo también nuestro señor Jesús Pablo el señor Jesús en su propio nombre ¿no? echó fuera a los demonios pero Pablo aquí usa el nombre de Jesús en el nombre de Jesús demonio ahí así se dice así se habla y los demonios salen de la chica y lo dejan en una chica sana cabal perfecta y al amo de esta chica ya no había ganancias entonces ¿qué sucede? lo encarcelan ¿no? lo encarcelan ahí Pablo en la cárcel pero los amos de la joven esclava enfurecidos o meten a la cárcel pues a medianoche Pablo y Sila están orando y cantando alabanzas a Dios ahí está Pablo y Silas en la cárcel podrían quejarse pero no los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien en la cárcel aún con los cepos en los pies están adorando al señor y vemos dice acá aquí tenemos el primer concierto cristiano escuchado en Europa donde se realizó en una cárcel Dios envía un terremoto que libera a los prisioneros y el carcelero y su familia creen y son bautizados Pablo y Silas y Timoteo salen de Filipos hasta acá cuáles son sus preguntas del capítulo 16 a ver preguntas vamos Javier preguntas del capítulo 16 no te escuchamos por referente a la conversión del carcelero del carcelero de Filipos ya dice después de haber como se llama hay una pregunta pastor que se bautizaron o no se bautizaron él toda su familia cuántos eran los niños también y qué tipo de bautismo qué tipo de bautismo fue en ese momento porque no había río no había un un río cercano ya buena pregunta fue a medianoche el bautismo sí él es muy posible que su esposa y hijos no también es muy posible que siempre habían niños y entonces él y toda su casa entonces es muy importante qué tipo de bautismo me dice también podríamos siempre había agua en las casas para lavar los pies pero agua limpia no y es muy posible que esa agua se haya tomado para hacer el bautismo por eso el bautismo de aspersión podríamos y lo toma este caso también lo toma en cómo se llama en la institución cristiana de de Juan Calvino como base de bautismo a los niños ¿no? entonces ahí tenemos también el bautismo era cuando creía a medianoche no necesitaba bautismo no solamente significa sumergir bautismo también significa rociar ¿no? lo más importante es que haya agua y que sea en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo otra pregunta buenas noches en realidad podemos ver en este libro o en este capítulo la reacción que puede tener este el mundo ¿no? la gente ante la predicación o ante el trabajo evangelístico que se hace ¿no? o sea lejos de ellos agradecer y maravillarse o sea se espantan el versículo 19 dice cuando Pablo ha liberado ya esta joven dice cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y dijeron y otro interesante ¿no? dice estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar ¿no? dice que a los romanos se les prohibía admitir o practicar las enseñanzas de de Pablo ¿no? en todo caso ¿cuáles serían? ¿por qué ellos por ¿por qué ellos este se admiraban se espantaban y bueno obviamente la acusación era falsa ¿no? porque ellos ya se habían dado cuenta de que de que su su fondo de ganancia prácticamente había desaparecido ya porque la niña había sido liberada pero si pudiéramos responder de repente esto cuando dicen ¿no? las costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar de repente ¿no? o sea ¿en qué se diferenciaban de repente la doctrina de Cristo con la doctrina de los romanos? ya bueno primero la chica ahí dice daba un espíritu de adivinación ¿no? pero la habilidad de estos amos era de explotar suposición o sea la chica adivinaba y ella cobraba y los amos cobraban ¿no? entonces tenían buenos ingresos pero también hay otro que eran proxenetas ocultistas que la prostituían espiritualmente también a ella entonces al ver que ya no había ganancias entonces sucede este caso ¿no? entonces ahora Lucas era gentil ¿no? Pablo y Silas se veían judíos había un sentimiento antijudío ahí ante la antigüedad pagana ¿no? la objeción de estos hombres eran judíos y es aún más interesante si tomamos en cuenta que la comunidad judía en Filipos era pequeña entonces alborotaron toda la ciudad y cuando dice enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos sus acusaciones eran vagas solo acusaban a Pablo y a Silas por ser problemáticos pero esas vagas acusaciones fueron suficientes porque ambos tanto la multitud como los magistrados tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas tuvieron prejuicios contra ellos por su apariencia judía y porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos o sea presumir ¿no? y ahí le castigan y todo bueno es solamente a ver puede 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 de repente darse o puede ser que de repente desde acá desde el libro de hechos comenzamos a ver ya comenzamos a ver ya el tipo o sea de efecto que que produce predicar el verdadero evangelio predicar la sana doctrina al punto de que como se dice comienzan a ver acusaciones y acusaciones incorrectas ¿no? puede ser de repente que desde acá se empiece a mostrar lo que los romanos pensaban de los cristianos y que más adelante se les va a acusar ¿no? por ejemplo que se les fuera a acusar de que entre hermanos practicaban ¿no? de alguna manera el amor entre hermanos o se casaban o se tenían entre familia o que cuando cuando hablaban de la santa cena de tomar el vino tomar la sangre y tomar el cuerpo o sea de esas falsas acusaciones que se les comenzó a marginar después ¿no? después en el siguiente siglo a los cristianos para que de alguna manera se produzca la persecución a ellos de repente se puede mostrar que desde esos tiempos ya o sea desde un comienzo que se predicó el evangelio la reacción del mundo fue en contra y se muestra ahí las acusaciones falsas ¿no? excelente ¿no? bien podemos decir eso ¿no? pero miren intentemos lo que dice la biblia ¿ya? lo que dice la biblia ¿por qué? por ejemplo acá ¿cuál es el interés? la economía y cuando ya no hay donde chapar hacen problema el problema de nuestro país es la economía ahora que quieren agarrarse por acá y por allá fragan boletas ¿no? el otro problema es que gente eh han fallado los maestros han fallado los padres entonces ¿qué hace la juventud ahora? mata roba y agarra el dinero fácil ya no suda ¿no? simplemente ve no le interesa la vida no hay respeto entonces cuando una persona empieza a actuar verdaderamente como un buen líder no se deja corromper como Bukele ejemplo ¿qué van a hacer? lo van a criticar van a hablar mal pero Bukele por ejemplo es un hombre que Dios lo está protegiendo Dios lo está protegiendo y tiene Dios todavía un plan con él y no permite ¿no? hay veces han esperado de Bukele un gran discurso pero simplemente como Jesús como una parábola les empieza a hablar y y les da duro ¿no? eh eso es interesante también eh aquí sucede lo mismo ya no hay economía entonces este empieza a ser ¿no? el problema eh si nosotros actuáramos en la iglesia bien van a empezar a nosotros también pero no tenga miedo Dios está con usted y está vivo y va a haber un terremoto en los corazones de esas personas y van a entregarse a Cristo ¿qué creen que esa familia que le hizo problema y ahora dicho yo habría tenido el poder con esto pero ahora ya no tengo poder ¿a dónde le queda agarrarse ahora? a Dios pero ya está furioso contra Pablo y Silas nos enseñan cosas prediquemos sobre la brujería con la corrupción este yo le puse en la inteligencia artificial eh eh pónganme música una canción y le puse la palabra Dios todo eso y no me la creó porque tenía la palabra Dios la saqué la palabra Dios y empezó a funcionar así está en el internet también o sea hay un plan en en el en el mundo hasta en el internet que no se mencione la palabra Dios magia compruébelo ustedes ya interesante lo que dice interesante lo que dice el pastor acerca de prostitución ¿no? me ha dejado pensando eso y eso es verdad pues ¿no? o sea o sea no es que la niña tal vez vendía su cuerpo pero si o sea eh al yo pienso que al hablar de prostitución es es negociar ¿no? a el tema de negociar y qué bonito ¿no? cuando cuando la niña le dicen ¿no? a ellos estos son los siervos del Dios altísimo tal vez la corrupción entra también pastor a veces lamentablemente en la misma iglesia ¿no? tal vez entra 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 también en la misma iglesia y bueno yo tengo esa idea no la iglesia nunca se va a corromper porque Dios dijo que fundaré mi iglesia y las puertas de la iglesia no prevalecerán pero las personas los líderes si se pueden corromper porque somos seres humanos en algún momento podemos fallar ¿no? bueno bueno ¿no? creemos eso la iglesia nada ni va a prevalecer pero también tenemos que tener en cuenta que si la sal dejare su poder de ser desalar ¿qué va a suceder? y eso es lo que ha perdido ahora la iglesia de ser sal de ser luz pastores corrompidos cristianos que llegan al poder como regidores en el gobierno regional o como congresistas en lugar de agarrarse de Dios y tener el respaldo de Dios vemos también corrompiéndose haciendo quedar mal ¿no? entonces al final ya ya no se puede ya no se puede queda mal testimonio ya no se puede hacer ¿qué haremos? por eso ustedes son la esperanza del mundo como Pablo y Silas aunque nos metan en la cárcel aunque nos persigan sea fiel aunque al principio nos da un poco de miedo Juan Marcos es muy posible que haya tenido miedo al ver el demonio que que quiso posicionarse y pero o quiso saltar contra Pablo y Pablo lo dijo quédate ciego engudece perdón un ratito de sugerencia aló Jamie estoy enseñando un favor este echas llave abajo ¿cuál? abajo está en el templo ajá en el templo de Jao ya listo están ensayando y están pidiendo la guitarra este ya este se me perdonen ya ¿en qué estábamos? ayúdenme a volver a viendo la la prostitución espiritual que puede haber en la iglesia claro ¿no? entonces ustedes son llamados y mientras más oscuridad hay ustedes más van a brillar mientras todo un poquito de esa suficiente ya vivamos como verdadero hijos de Dios en la iglesia y ánimo ya hagamos lo correcto siempre y Dios nos respalda y Dios nos ayuda y nos va a sostener como acá en la cárcel pero otro milagro más grande no es echar fuera el demonio salvar una familia entera es grandioso hoy tarde me 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 llamaron pastor venga a orar por mi hijo ¿qué pasa con tu hijo? en la mañana se ha desmayado ayer en la mañana se ha desmayado pastor todo está bien corazón todo todo está bien sangre todo está bien ¿por qué se desmaya? entonces pastor nos han dicho que lo lleve a Lima no tengo plata y yo le digo ¿sabes de tu hijo qué edad tiene? 15 años ya va a cumplir 16 ¿sabes qué tarea tenía ayer en el colegio? ¿tenía alguna exposición? no quería ir de repente y por eso se desmayó no he pensado en eso se hizo el desmayado por no ir al colegio al despertarse de la cama me desmayé ¿qué pasó? ¿por qué estoy aquí? dice ¿me desmayé? ¿cómo sabes que he desmayado? quizás ves juegos o quizás este hay tantas cosas que podemos por el crecimiento rápido también del muchacho puede ser que falte sangre al al cerebro y no llegue también pasa otro también este eh masturbación masturbación entonces la sangre se acumula en las partes íntimas y no llega al cerebro a la cabeza entonces también puede caer desmayado hay tantas cosas que puede pasar pero por falta de conocimiento mi pueblo perece entonces yo no sabía eso pastor ¿qué podría pasar? hay juegos en el internet que paran con el celular mantén la respiración cuatro minutos y te vas a desmayar y y vas a reaccionar después y no va a pasar nada los muchachos están practicando eso o su mamá estaba preparando el desayuno y le dijo no, no quiero desayunar y después resulta desmayado quién sabe que se agarró ahí la garganta un ratito y se aguantó la respiración y se desmayó primero descarta esto orando a Dios busca otras cosas el asunto de repente es espiritual ve sombras o ve tantos juegos que matanzas que hay tantas cosas que puede ¿por qué? hay que investigar como papá hay que saber como mamá hay que saber no solamente darle zapatillas de marca o darle cosas hay que estar con ellos bien y así mucha gente está endemoniada y mucha gente está yendo al hospital al a los médicos y no le hayan nada posible epilepsia examina el corazón este no acá no hay llévelo a Lima de Iben el problema está en casa nomás por la falta comunicación padre a hijo falta de consejos de los padres a los hijos entonces hay muchas muchachas así también estoy tratando a una chica que tiene dos hijos señorita 23 años se tiene está en rehabilitación en los alcohólicos anónimos mira su marido la droga la emborracha la prostituye y le ha dicho su mamá tráelo a tu hija para que la dejas en Huancay y ahora está en casa se me ha escapado pastor mira lo han encontrado semi desnuda que han abusado triste así está la gente la gente dice ah eso es una alcoholismo están demoniados pues no aquí voy afuera no hay mucha gente como este tipo de este tipo de este capítulo y y esta gente vamos chicos estas cosas están poniendo bueno dios nos ha llamado para no tener miedo y empezar a orar por ellos ya clamemos al señor ya dedicarles el evangelio pero pastor exactamente por milagro es que se salven que se bauticen que se disipulen crean en el señor qué lindo capítulo 16 versículo 31 qué dice la respuesta de pablo para el guardia de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del evangelio esta es la salvación que sólo es por gracia recibida por fe algunos se han preocupado de que la invitación de pablo para la salvación aquí es demasiado fácil o promovería una fe demasiado fácil o una gracia barata otros se rehúsan a predicar sobre el arrepentimiento diciendo que este texto dice que no es necesario pero la palabra es confiar en creer en aferrarse a en la orden de creer en el señor jesucristo entonces el carcelero de filipos pablo no lo envió a a una consejería a a un psiquiatra a un psicólogo no dio una plática sobre teología no trató la terminología espiritual nada no habló sobre me imagino que si habló de los sacramentos porque que hago creen en el señor no le di no era no era sensacionista ajá pastor si quería como se llama resaltar un poco el versículo 23 cuando lo agarran y lo azotan dice dice la escritura después de haberlo azotado mucho dice estaba revisando un poco esto y el azote que se le daba al judío era pues 40 menos 1 y esto no es sencilla si estamos hablando de las marcas tantos espirituales también hay que hablar del hecho físico que vivía Pablo porque este ocurre en su segundo viaje misionero y en 2 Corintios el capítulo 11 23 y 25 Pablo va a dar una cierta de cosas que le pasaron en su vida misionero y dice tres veces he sido azotado con varas dice me pongo a pensar claro quizás no van a salir con varas a darnos por predicar el evangelio en un lugar pero no queda además pastor estar preparados porque he visto yo en lugares donde si le han lanzado piedras le han lanzado botellas le han lanzado sabes lo lindo que se me vino ahí es que el mismo carcelero le ha pegado ahora es salvo y el mismo carcelero está lavándole las heridas en la espalda le está curando es que la prédica del evangelio se tiene que ir acompañado con eso Dios Dios nos va a llevar a ese extremo para ganar a las almas porque el señor dice aquel que te que te quita tu capa dalo o ponle la otra mejilla hay que saber entenderlo porque de esa forma vamos a ganar las almas como el carcelero mira y cuarenta varazos menos uno no es poco pastor tenía el lomo marcado cicatrices físicas pero también espirituales no y me hace pensar esto de que hay otros hermanos que en otras regiones insultos vejaciones verbales y tantas cosas no que algunos si lo están viviendo pero el hecho es pastor estar preparado como dice no estoy preparado en todo dice Pablo miren también este aquí hay algo en este capítulo muy importante de Lidia no Lidia habla de Lidia a nosotros nos toca predicar el evangelio pero quien abre el corazón es el Espíritu Santo es Dios y Dios abrió el corazón de Lidia dice no para que Lidia que recibiera al Señor sea salva y abre su casa les obligó Lidia la la muchacha el carcelero su familia hay una tremenda salvación y es muy posible que la dejan lo abandonan ahí al doctor Lucas para disipularlos y y salen en los últimos versículos lo va a encontrar eso ahí a ver versículo cuarenta cuarenta no entonces salieron de la casa le entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron bien ya vamos pero no me no me dicen las preguntas que ustedes han escrito escríbalo ya ya capítulo 17 vamos capítulo 17 primero han leído o no lo han leído sí 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 molin el año pasado o esta semana o la semana pasada te vacilas Cristian ¿no? ya Roger estás muy serio sonríe pues la vida es tan linda tan preciosa ahí está si me gusta ya estás muy serio Roger participa pero Roger o algo está pasando no no estaba escuchando lo que hablaban los hermanos y creo que como dice de cierta forma este comparto lo que dice el hermano Jorge muchas veces vemos personas que necesitan ayuda pero más que que todo eso a ver por ejemplo podemos ver una persona que es indigente ¿no? y le podamos dar algo de dinero pero quieras o no el día de mañana también va a tener hambre pero lo más importante creo que es compartir el evangelio es hacer que cambia vidas por eso es que cuando el hermano Jorge dijo predicar el evangelio es cierto eso es lo que realmente el ser humano necesita porque hambre todos los días lo vamos a tener todos los días lo vamos a tener pero el evangelio es el que realmente nos transforma pues no es el poder de Dios para la salvación solamente eso con el trasero excelente ya vamos al capítulo 17 a ver que encontramos en este capítulo 17 en el 16 ahora vamos al 17 ya a ver vamos a compartir ya un ratito un ratito a ver el alboroto en tesalónica tesalónica ¿no? ya listo ahí está el trabajo de Dios en tesalónica ¿por medio de quién? del apóstol Pablo predica en tesalónica durante tres días de reposo entonces tuvo más o menos 21 días ¿no? declarando y exponiendo escúchenme bien ahí una declarando y exponiendo no me vaya mal a entender declara que vas a ser sano declara que vas a ser bendecido declara no 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 a esto no me refiero de la prosperidad no 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 ya sino declarar lo que Dios dice la palabra de Dios les declaraba que era así ¿no? enseñar la palabra de Dios exponiendo a eso me refiero y les dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos ¿se acuerdan qué es lo que predicaban? la muerte y la resurrección Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo ¿a quién anunciamos? al Cristo que padeciese y resucitase de los muertos eso estaba enseñando ¿qué estamos enseñando en la iglesia? que que los adventistas que la la Virgen María que los mormones no dejenlos tranquilos a ellos no les critique usted hable de Jesús hable de la muerte Jesús es atrayente Jesús es poderoso sana libera cuando usted viene un católico a la iglesia un adventista viene a la iglesia usted les ataca ellos se levantan se van pero cuando usted les habla de Jesús les habla del amor del poder de Jesús de los milagros que hizo Jesús de la muerte que hizo el milagro en la cruz que hizo perdonando limpiando nuestros pecados y que resucitó para declararnos justos ante Dios yo tenía tanta carga Dios llevó mis cargas un corredor vino de Pucalpa acá este un hermano Pablito de Pucalpa dice este recibe es uno que le gusta correr le invitamos al culto lindo la prédica dice nunca había sentido yo tanta paz empezó a llorar eso necesitaba que Dios me limpie me perdone y gracias a su muerte él predicándome a mí me voy feliz nunca me había pasado esto me voy feliz no y ahorita me ha escrito y me dice que está al lado de su casa nomás asistiendo a la iglesia alianza Dios es bueno el trabajo de Dios en Tesalónica vamos Javier léelo sí versículo acá el flyer pastor o la biblia acá pues acá léelo ya perfecto el trabajo de Dios en Tesalónica o Tesalón bueno ya del 5 al 8 más dice más violencia de la turba contra Pablo y Silas del 9 al 10 Pablo y Silas salen de Tesalónica de noche Hazón era un cristiano en Tesalónica cuya casa parece haber sido el lugar de reunión de la iglesia estos que trastornan el mundo entero contravienen los derechos del César pastor ese no es del capítulo 16 no 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 es 17 no querían traer más persecución para los cristianos ahí pastor yo quería acotar Pablo había dado un seminario intensivo ahí en Tesalónica pastor una maestría claro sí Pablo hizo el trabajo de exponer esta palabra significa abrir el rollo con claridez y sencillez y habla de quien anuncia decía que el el Cristo no padeciese resucitase y lo interesante que nos dice ahí en el cuatro algunos de ellos creyeron creyeron no importan que no crean pero la palabra de Dios se siembra y habrá cosecha una gran multitud eran griegos piadosos sí interesante no más violencia en el el cinco al ocho no alborotaron la ciudad alborotaron asaltan la casa de Hazón Hazón era un cristiano en Tesalónica cuya casa parece no estaba la iglesia ayer no el día martes llega acá un hermano Darío de Pucalpa él salió de Ayacucho y se fue a Campo Verde y entró al kilómetro veintiocho de Alianza Juvenil y ahí levantó una iglesia él dejó estable la iglesia y vendió todo y ahora se ha ido a Nuevo Encanto por ¿cómo se llama? esto Curimaná adentro abierto otra iglesia ya lo han inaugurado tiene templo se congregan y y he venido acá a Oxapam para visitarme y me cuenta todas las maravillas que Dios hace con él pero sus rodillas le duele he venido he venido para que ore pastor por mi rodillo y de paso visitarte dice pero qué interesante cómo a ver cómo elogian acá a los cristianos cuál es un elogio ahí no sé cómo a ver esta partecita este es un elogio uy no sé cómo rayar pero qué le parece un elogio no estos que trastornan el mundo ahí está ahí está chévere derechito eso salió roja excelente qué te parece que digan este jovencito cristian este jovencito roja no excelente excelente ya ahora veréanos a ver también ahí caramba ya vamos ya cristian léelo por favor el trabajo de dios en atenas versículo 24 29 pablo le dice a los atenientes que es dios en versículo 30 31 pablo le dice a los atenientes lo que deben hacer debido a quien es dios pues dios dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay en una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres porque él y por él porque en él vivimos y nos movemos somos ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepiente ha establecido un día en la cual jugará al mundo con justicia interesante si o no que te parece creo que nos soltamos los de o eso no lo vamos a los de los de verea claro a ver espérate espérate acá nos hemos quedado nos hemos salteado perdón perdón gracias así me gusta cuando están atentos los vereanos tenemos que aprender mucho de ellos no miren eran más nobles escucharon las enseñanzas del apóstol ellos escudriñaron las escrituras estudiaron las escrituras cada domingo no no cada día recibieron la palabra con toda solicitud así que creyeron muchos de ellos que les parece que pueden decir de los vereanos la escritura dice pastor que eran más nobles que los que estaban en tesalónica dice claro escudriñaron las escrituras quien dijo escudriñar escudriñar las escrituras porque en ella está la vida eterna si o no si es cuando los debería escucharon a pablo enseñar su reacción inmediata cual fue vaya es un buen orador wow no no me vengas a mí con palabrerías voy a ver comprobar si esto dice así la biblia o no no dijeron me gusta su manera de hablar que predica bonito este es un payaso un gracioso no dijo este hombre enseña la verdad voy a comprobarlo con la verdad debemos escudriñar cada día las escrituras para ver si estas son así cada día para ver si estas son así una investigación no escudriñar wow a ver pastor aquí aquí por ejemplo en el NBI dicen no dice estos eran el versículo 11 dice estos eran de sentimientos más nobles dicen que lo de tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba o sea de repente está diferenciando porque mientras que en tesalónica había habido reprensión más bien en vez de recibir había habido alboroto se habían espantado habían sido reacios en Berea más bien fueron asequibles más bien ellos los recibieron con alegría tenemos que aprender mucho de ellos a ver dime dos cosas Jorge de los bereanos que eran dos cositas nobles ellos no eran orgullosos que me va a enseñar este que sabe este pastor donde estudian el seminario y pxp que sabe que me va a enseñar no no dijo eso es noble así sea de primaria o secundaria pero escudriña habla está hablando la verdad no así ya 13 al 15 qué pasó en Berea otra vez los judíos ay de él no ya ya quién quién lee a ver sol jorge roger roger ya dale a roger el trabajo de dios en Berea y pablo es forzado a salir de Berea ya que creyeron mujeres griegas de distinción y no pocos hombres alborotaron a las multitudes y pero si las y timoteo se quedaron allí porque pablo quería que se quedaran para que enseñaran y cuidaran a los nuevos cristianos en Berea pero si las y timoteo se quedaron para enseñar y cuidaran a los nuevos cristianos en Berea tranquilo hay una hay un ganador de almas hay un regador hay un disipulador qué hermoso no qué hermoso no estuvieron satisfechos con forzar a pablo a salir de su ciudad incluso lo siguieron a pablo no a Berea para interrumpir su trabajo ahí también alborotaron a las multitudes inmediatamente los hermanos enviaron a pablo hacia el mar y lo enviaron hacia Atenas Atenas ahora vemos el trabajo de dios en Atenas 17 del versículo 16 al 16 ahí estamos aquí aparecen algunos epicúreos y estoicos ya bueno quiénes son esos vamos a a ver un poco pablo es provocado a predicar en la ciudad de Atenas pablo pablo los esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría los Atenenses y residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo hay hermanos así en la iglesia no quieren oír algo nuevo no más dios me ha hablado dios me ha dicho que yo he soñado y tanta cosa y no quiere escuchar este que dios le ama que dios le perdona que dios le sana que dios está dispuesto a usarlo para que comparte el evangelio a otra persona debe abrir su corazón para disipular a otros a enseñar o abrir otra iglesia más allá pero quieren escuchar que le hable de escatología que Cristo va a venir antes en la pre en la pos o en la mitad Julio cuando va a venir Cristo el día y la hora nadie lo sabe pastor a veces muchachos leen la Biblia miren pastor usted que piensa cuando va a venir sabes que no estoy tan interesado le digo si viene antes viene a la mitad viene al final la Biblia me dice a mi perseverar que perseverar y hasta el fin este será salvo sé como en la riqueza en la pobreza sé fiel hasta la muerte y si viene antes amén me voy con Cristo y si viene a la mitad me voy con Cristo y si viene al final Dios me habrá usado como un mártir para evangelizar y predicar su evangelio y me gozo es importante saber cuándo viene sí antes o la mitad después pastor cuál es su postura a lo poco que yo entiendo el rapto va a ser antes ya no me pregunte más ya sigamos porque si no van a salir del tema ya a ver los epicúreos quiénes eran los epicúreos los epicúreos seguidores de epicúreos 341 al 270 antes de Cristo que sostenía que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer voy a repetir ya dice quien sostenían que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad eran pues materialistas aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres ya gracias estos epicúreos hay ahora pues por ejemplo en la televisión está el otro día mire la televisión día del orgullo gay celebremos ha escuchado o no ustedes no ven no ven no ven televisión no ustedes son más antes que yo yo me contamino viendo televisión creo qué dice día del orgullo gay chile perú bolivia al nivel del mundo están día del orgullo no nos eh reproducimos pero aumentan estos no sé cómo no qué orgullo es eso hombre con hombre mujer con mujer nadie dice nada y si tú hablas algo qué te van a decir lo que siempre dicen van a salir a marchar no sé yo ni ni la fecha he anotado porque me ha dado cólera bueno los estoicos quiénes eran ya a quién le importa dice ya dale Jorge ya despertó Jorge ya has dormido un poco ya ahora despierta ya lee los estoicos ok dice los epicurio dice acá la ve la ve lee ya ya los estoicos seguidores de Zenón quien había enseñado en un pórtico de donde les venía el nombre estos eran panteístas de moral elevada para ponerse a tono con el alma del universo según la noción que tenían en un dios impersonal e inmamente comentario bíblico de Pati Gerri esta gente pues no ahí tienen estos filósofos se creían filósofos no disputaban disputaban con él estos panteístas que eh daban mucha importancia a la sinceridad moral o al sentido del deber eh cultivaban un eh un espíritu de orgullo no dignidad pensaban que el suicidio era la mejor eh morir por ejemplo esto pertenecía a la también Alan García que se suicidó él dijo yo no voy a pisar la cárcel entonces antes que metan a la cárcel porque ya sabía que lo que le iba a caer se mató eh esto también hay aquí en Oxapampa ha habido negligencia en el hospital y han muerto cinco ya mujeres durante el año con sus bebitos o un bebito muerto o la mamá entonces ya no hay esa vocación de salvar la vida ese juramento que hicieron ¿dónde está? ¿no? entonces Pablo aquí empieza a predicar ¿no? del evangelio de Jesús y de la resurrección ¿y qué piensan? ahí ¿qué querrá decir este palabrero? dice ¿no? este charlatán así así dicen a por uno ¿no? ah bueno ¿qué sucede ahí? wow era la la hora novena del mensaje de Pablo hora novena ¿qué hora es hora novena? la hora novena ¿qué hora era? 6 7 ¿ah? la hora novena ¿qué hora murió Jesús? 2 de la tarde 2 de la tarde a las 9 3 de la tarde 3 ¿no? claro la hora sexta 12 del mediodía la primera hora 6 de la mañana 6 la tercera hora 9 de la mañana Pablo les dice a los atenienses ¿quién es Dios? Pablo les dice a los atenienses lo que deben hacer debido a quién es Dios ¿no? Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres Adán y Eva le dice porque en él vivimos y nos movemos y somos de él ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿se da cuenta? y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia ¿qué le parece? interesante ¿no? interesante a ver aquí ¿qué preguntas han sacado ustedes? a ver vamos ¿qué preguntas han sacado? ¿qué preguntas no han sacado nada no me decepcionen por favor Pablo les dijo que todos éramos descendientes de Adán ¿no? a través de Noé que existe un Dios que nos creó todas las cosas como Dios nos creó todos deberíamos buscar a Dios y que ese Dios no está lejos de cada uno de nosotros porque en él nos movemos ¿no? y y miren también la parte final dice juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó ¿quién es ese varón por quien designó? Jesús ahora es el salvador mañana es juez juzgará al mundo ¿ya? dado fe a todos con haberle levantado los muertos miren ¿cuál es la reacción de del versículo 32? ¿qué dice? cuando oyeron a ver a ver 32 ¿qué puede leer? en su Biblia tienen cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de medio de ellos cuando algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el ario bajita una mujer llamada Damaris y otros con ellos ya los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma pero no la idea de la resurrección del cuerpo entonces ellos sentían que cualquier cosa material que era inherentemente mala en otras palabras la reencarnación que usted usted sabe ¿no? la pero no la resurrección sino la reencarnación o sea si ha sido malo y ha sido purgado se va a reencarnar en un animal malo un perro ¿no? o si ha sido bueno se va a reencarnar en una persona buena algo así ¿no? pero hablarles de la de la resurrección entonces todo esto les les choca ¿no? es que hay veces así hay algunos pues todos los griegos creían que el hombre estaba compuesto por espíritu o sea mente lo cual era bueno y materia cuerpo lo cual el cuerpo era malo si iba a haber una una vida futura era la única cosa con certeza que solamente aquí en esta tierra disfrute tu cuerpo algo así pastor tengo una pregunta si eh esto de Atenas es 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 para comentar eh ampliamente pero lo que quiero es Pablo estaba preparado filosóficamente para poder satisfacerle también sus inquietudes de los atenienses excelente claro el nivel de los atenienses estaba filosóficamente estaba al nivel de los atenienses si eh claro por eso si uno quiere ganar a a gente digamos de su clase tiene que ponerse al nivel de ellos y Pablo era un hombre capacitado preparado entrenado bajo un maestro Gamaniel no eh también este ha leído los escritos pues de de la cultura griega no eh de las poesías que escribían en ese entonces también él inclusive toma párrafos entonces y y toma ilustraciones también de su ciudad no viene y dice wow acá están muy religiosos veo que adoran a tal a tal y y ellos dicen por si nos olvidemos de un dios ponen al dios no conocido y entonces Pablo llega y dice yo les voy a predicar desde que no conocen ustedes y empieza a usar el en que nos movemos que nos creva a nosotros y tienen la obligación ustedes de creer en él pero fue una ilustración donde ellos tenían una idea de ese dios no conocido y cuando les habla acá de ese dios que murió y que resucitó empezaron a burlarse y entonces dijeron ya te oiremos otra vez en el versículo treinta y dos se burlaron y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron lo importante es que la palabra de dios nunca vuelve vacía versículo treinta y cuatro más algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el ariopaguita una mujer llamada Damaris y otros con ellos cristian dice vamos al recreo ya le di tu mensaje también quería preguntarle sobre eso una pregunta más qué características tenían los atenienses y los extranjeros que vivían ahí bueno yo también estaba justo leyendo creo que el versículo veintiuno lo relata bien claro que en decir al oír o a decir algo esos atenienses oír algo nuevo creo que bueno no sé si estaré bien respondiéndolo bien a ver si lo podría aclarar qué características qué características tenían los atenienses de extranjero claro era ya ya lo mencioné hace rato no filósofos se creían los los más más ya ya hoy nos hemos pasado la hora son ocho y cuarenta y ocho no ya vamos al receso vamos al receso y volvemos vamos a tomar un cafecito está haciendo mucho frío ya Dios les bendiga vamos prefiero que sea pampa pues ahora vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar un cafecito vamos a tomar un cafecito Gracias por ver el video